Sí, estoy de acuerdo. Me parece que era necesario porque todo aumentó descomunalmente, ¿viste? Entonces, de alguna forma hay que paliarlo. Yo soy chofer y la verdad que una ayuda no viene mal y aparte estamos ganando más o menos lo que ganamos el año pasado, ¿viste? Y bueno, la verdad que viene bien un aumento porque la verdad que los costos del auto, del taxi o mismo de los gastos nuestros, la verdad que están por debajo de lo que ganamos. Era necesario un aumento. ¿Y cómo estaban trabajando? Y flojo, se está trabajando flojo. Y flojo y, obvio, no es la misma cantidad de viaje que antes, pero bueno, ¿viste? Con el aumento siempre se equipara un poco. Seguirás trabajando poco, pero tratando de casi que vas a ganar lo mismo. Y por ahí se baja el laburo siempre que hay un aumento, pero se hace menos cantidad de viaje y es más o menos la misma plata, así que es más o menos lo mismo. ¿Los primeros días baja? Los primeros días baja, sí, siempre. Siempre lo hace. ¿La gente se enteró? ¿Le ha preguntado? Sí, 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 pero la mayoría de la gente está de acuerdo con el aumento porque lo viven a diario cuando van a comprar cualquier cosa. Y entonces... ¿Ha bajado el pasajero típico de taxi hoy? ¿Es mucho más eventual? No, no, de unos años a esta parte sí, sí ha ido mermando. En esta crisis más se ha notado, ¿viste? Pero bueno, de alguna forma, uno trabajando más ahora, por ahí compensa un poco los ingresos, ¿viste? Entiendo que cómo está la situación y cada vez aumentan más las cosas, lo que es mantenimiento del auto, todas esas cosas, y yo sé que cada vez cuesta más. Pero como chofer, te digo, subir a la gente y explicarle otra vez un aumento nuevo, la verdad, no justifica, la verdad. La situación no da para otro aumento, no da. Hay que esperar un poquito para que todo se acomode. No solamente el taxi, todo, toda la situación. Sí, no me parece favorable en este momento económico que estamos pasando. Me parece que tendríamos que haber esperado un poco, pero bueno, las tarifas están subiendo todas, el combustible sube, el gas sube, los insumos del vehículo suben, pero bueno, yo creo que vamos a tener la misma plata con menos viajes y menos kilómetros. ¿Qué dice la gente? Y por el momento la gente lo asume porque todo aumenta. Mirá, la gente sí o sí igual la tiene que tomar el taxi, viste, aunque le parezca un poco más, un poco menos, viste, la gente grande, con chicos, con la inseguridad que hay, viste, todo eso, la tienen que tomar igual. No le queda otra, o sea, va a haber un momento, un tiempo de ajuste, pero van a seguir tomando taxi. A mí ya todo ese tipo de economía y de hablar de economía me tiene harta. Basta. Muchas gracias, muy amable. A la mierda la mía. Si, total, tenemos que seguir viviendo y yo sigo tomando taxi, así que... ¡Gracias por ver el video! ¡Por favor! ¡Gracias por ver el video!